La ex vicepresidenta Roxana Valdetti también rindó su declaración. Yo me he llevado a prisión siete años casi ya. Siete años y yo también me tengo que retrotraer en 2015 porque es ahí donde empiezan. Yo me tendría que retrotraer más, pero no voy a ir hasta el 2015 porque mi gran problema se llama Juan Carlos Monzón, que es el secretario de la vicepresidenta del 2012 al 2015. Y me tengo que retrotraer porque tengo que decir cómo lo conozco, quién me lo presenta, cómo llega el partido. Él sí fue parte del partido patriota. A él me lo presenta precisamente otro colaborador eficaz en otro caso porque Juan Carlos Monzón muy hábilmente deja a todos sus amigos que trabajaron en el gobierno como colaboradores eficaces en todos los casos, donde aparezco yo, donde no aparezca yo. Pero él se fue arreglado que en ese tiempo Iván Velasco, Quintel Maldana, le permitieron dejar a todos sus amigos para que nadie tocara cárcel. A diferencia de los que no sabíamos lo que este grupo hacía, pues a nosotros sí éramos los responsables. De hecho, nos discutimos con el expresidente Otto Pérez Molina, quien realmente encabezaba esta supuesta estructura criminal, porque a mí también me ponen que dicen que yo lideraba la estructura criminal. Ni en eso se pudiera poner de acuerdo en el CICIC, porque tenemos que decirlo. Hoy está el Ministerio Público, pero yo todos los documentos que he leído, todos dicen CICIC. Todos, absolutamente todos. Inclusive en mi imputación, cuando llegan al hospital a dármelos, llegan al hospital. Entonces, ¿cómo conozco a Juan Carlos Monsó? A través de otro colaborador de eficacia, se llama Elja Cristiani, en el desarrollo. Me lo presentan y me dicen que, como ya estaba buscando una persona que nos ayudara a buscar empresarios que quisieran apoyar al partido, que ella era la persona. Bueno, de él, antes de eso, no sabía de Juan Carlos Monsón. Bueno, empieza Juan Carlos Monsón, lo involucro en un tema de organización del partido, empieza a trabajar el partido. Y él, en su primera declaración, no en este caso, sino que en el caso de copiación, dice, yo tenía que ganarme la confianza de Roxana Valdés. Y efectivamente, tenía que ganársela para poder hacer todo lo que hizo, porque todo lo que hizo, no fue en este caso, señora jueza. De lo que me he enterado en estos siete años, de verdad, me quedé ciega, sorda y muda de saber realmente todo lo que este hombre hizo. El Ministerio Público, a ustedes sí les va a poder probar, yo fui electa vicepresidenta por más de dos millones y pico de votos. Nunca en la historia democrática del país, 25 años de democracia, un partido político en segunda vuelta había sacado tantos votos como sacó este binomio presidencial. Nunca en la historia del país habíamos colocado tantos alcaldes como se colocaron en ese periodo político. Nunca se llevó tantos diputados como un presidente y una vicepresidenta alcaldes. Es decir, fuimos electos popularmente por los guatemaltecos y nos confiaron a nosotros eso. Eso. Me quiero recordar un minuto nada más. Cuando a mí me ofrece en la vicepresidencia, cuando a mí me ofrece en la vicepresidencia en el partido, se hace una encuesta. Y en esa encuesta pusieron a muchos personajes de la vida pública del país. Y en esa encuesta la que punteaba era yo. Y por eso es que yo resulto electa para acompañar al general López de Molina en la vicepresidencia. Mi cero fue político. Es un anciano ahora, pero me dijo que no lo aceptara. Porque él creía que yo era muy joven y que yo tenía carrera política todavía. Sin embargo, yo había fiscalizado ya los gobiernos, que eran el de el señor Caldechet y el del señor.